Si estás buscando ahorrar en placas combustible y mantenimiento te presento el mejor modelo una, una motovici eléctrica que te va a hacer ahorrar en todo eso así que quieres saber más características y detalles más a fondo de este bonito modelo 2025 pues quédate hasta el final del vídeo contamos con un excelente motor de 800 watts en la parte trasera como máximo que eso nos estaría entregando una asombrosa velocidad de los 45 kilómetros como máximo ahí tenemos una velocidad máxima de 47 pero ya saben que con el peso de una persona puede bajar hasta los 40 y 45 kilómetros como máximo y lo mejor de todo también es que contamos con unas asombrosas baterías de 60 voltios y 20 amperes que eso nos estaría entregando una autonomía de hasta los 65 kilómetros por cada carga ya que estamos hablando sobre la carga cuánto me estaría costando aproximadamente cada carga de este bonito modelo pues un costo aproximado de los 3 a los 5 pesos ahorita que estamos aquí en lo de las baterías cuánto nos tarda en cargar este bonito modelo también pues bueno aproximadamente de 6 a 8 horas máximo pero muchos me preguntan y de dónde se carga ese modelo de bicicleta eléctrica pues bueno en la parte del asiento trasero aquí lo tenemos el conector es un conector común normal como todas las motovicis eléctricas lo tienen y no hay que hacer ninguna modificación en nuestra casa simplemente hay que conectar a cualquier enchufe de nuestra casa cualquier contacto donde conectas tu licuadora tu plancha o tu cargador de celular así que es muy muy práctico muy bueno este bonito modelo me sorprendió con el peso que soporta hasta 200 kilogramos y tenemos como ya ustedes lo están viendo dos asientos así que esta motovici está perfecta para llevar al niño a la escuela o simplemente hacer las compras en la parte trasera contamos con un respaldo perfecta para circular por la ciudad el peso de esta motovici eléctrica es aproximado de los 72.3 kilogramos y para eso pues tendríamos que tener un buen frenado esta motovici cuenta con un freno de tambor en la parte delantera y también un freno de tambor en la parte trasera así que amigos esta motovici pues va a frenar muy muy suave ahora vamos a la parte de los neumáticos ¿qué medida trae en la parte delantera? pues amigos trae un neumático de 8 pulgadas en la parte delantera pero no en la parte trasera no es que no traiga llantas sino que trae una llanta más grande de hasta 14 pulgadas así es en la parte trasera contamos con un neumático de 14 pulgadas creo que para soportar los 200 kilogramos y las dos personas que van a ir en esta motovici eléctrica creo que está perfecto ¿no? para recorridos suaves a muchos de ustedes les gusta que estas motovicis cuenten con los controles o mandos a distancia para encenderlas sin la llave física para traer tu mando en la bolsa sin necesidad de traer colocada nuestra llave así que esta motovici, el modelo 1 cuenta con dos controles de encendido a distancia y dos llaves físicas ¿cómo la vamos a encender? ya saben ustedes que dar doble clic en este pequeño botón y enciende automáticamente pero también la podemos encender de la llave del switch tradicional como cualquier otra moto perdón disculpen suaves abrimos normalmente como abriríamos cualquier otra moto aprendemos automáticamente va a encender nuestro pequeño display que ya saben en todos los modelos vamos a encontrar toda la información necesaria al instante al momento la velocidad que vamos a ir recorriendo 1 o 2 metros de los kilómetros ya recorridos y estas líneas que vendrían siendo la carga de la batería así también los tres modos de manejo en la parte derecha tenemos tres modos de manejo 1, 2 y 3 en la parte izquierda tenemos para luces encendidas esta no cuenta con luces altas y bajas tan solo con una sola posición las direccionales que son muy importantes tenemos una pequeña bocina que se escucha bajo para no molestar el oído pero bueno tenemos también el botón del claxon así es amigos sería todo de la parte de la botonera es muy simple es muy sencillo y fácil de utilizar y si vamos a circular de noche pues este modelito va a luchar perfectamente bien ya que contamos con una lupa en la parte central que pues es muy potente a la hora de que vamos a circular de noche en la parte trasera pues tendría que encontrarse un stop de led también aquí lo tenemos un stop de led vamos a ver si aumenta la luz o flashea pues no hace absolutamente nada amigos solamente está encendido bueno pequeño detallito ahora algo importante también en este bonito modelo una contamos con unas direccionales de led se las voy a prender unas direccionales de led en la parte trasera pero a diferencia de otros modelos en la parte delantera pues no contamos con unas direccionales así que es algo extraño es algo raro para mí ver nada más direccionales en la parte trasera pero no direccionales en la parte delantera déjame en los comentarios qué tal se te hace este bonito modelo cómo se te hace que no traiga direccionales en la parte delantera pero sí en la parte trasera un pequeño detalle en el almacenamiento ustedes ven que esta no cuenta con una canastilla en la parte frontal y es el mismo modelo esta sí contamos con una canastilla frontal y es el mismo modelo pero si a ti te gusta sin la canastilla la puedes utilizar así ya que contamos con esta pequeña pieza para retirársela esta sería la pieza se la retiramos y colocamos nuestra canastilla para ir a las tortillas para llevar una mochila o para echar ahí lo que querramos ya saben que este bonito modelo también puede ser perfectamente bien utilizado para ir a las tortillas no ocupamos placa no ocupamos una licencia simplemente un pequeño casquito de bicicleta y listo ya que contamos con unos pedales también es perfecta para ir por la ciclovía les recomiendo no ir a una velocidad mayor a los 25 kilómetros por hora esta recorre hasta los 45 más bien aumenta hasta los 45 con los tres modos de manejo yo les recomiendo utilizar siempre el modo 1 o el modo 2 ya que el modo 1 va a subir tan solo a los 20-25 kilómetros por hora el modo 3 va a subir a los 30-35 y el modo 3 va a subir a la máxima potencia que es hasta los 45 kilómetros por hora bueno ahí lo tienen este pequeño detalle déjenmelo en los comentarios como te gusta más con la canastilla frontal o sin la canastilla frontal personalmente pues yo la utilizaría sin la canastilla creo que tiene un bonito diseño en la parte frontal una pequeña vespa es una pequeña vespa o una pequeña avispa que en la parte delantera pues tenemos la canastilla para ir al súper cuál es la que te serviría más con canastilla o sin canastilla este modelito rosita pues creo que está pensado para una mujer para una damita así que con el peso de 72.3 kilogramos aproximadamente vamos a ver si es posible de que una mujer se le haga fácil levantarla simplemente hay que quitar la patita trasera pues bueno es muy liviana bueno para mí es muy liviana simplemente hay que pisar este pequeño pues tripié lo pisamos levantamos un poquito para atrás y listo ahí lo tienen este pequeño seguro tiene que estar hacia adelante para bajarla hay que patear aquí o hay que más bien presionar aquí para que el seguro se haga para atrás así y simplemente vamos a hacer hacia adelante ahí lo tienen así que tiene un peso creo que muy bueno para que una mujer la pueda levantar la pueda bajar fácilmente sin ningún problema vamos a ver lo de los pedales están ahí como de adorno o si sirven para pedalear este bonito modelo vamos a darle una pequeña pedaleadita suave ya saben que contamos con un pie de 30 pulgadas afortunadamente y pues se me va a ser un poquito difícil pedalear pero bueno ya si se me hace fácil con este tamaño de pie pues creo que con alguna persona que los tenga un poquito más pequeños pues se le va a ser un poco más fácil vamos a dar una pedaleada vamos a quitar la llave para que vean que no estoy haciendo trampa ahí están las llaves las vamos a tirar al suelo para que las pise el camarógrafo y las eche a perder vamos a darle y pues me sorprende me sorprende es una de las primeras bicicletas eléctricas de las motobicis que siento que no me pegue el pie que la siento muy ligera muy liviana muy suave muy maniobrable ahí está yo la siento muy suave muy maniobrable no vamos a exceso de velocidad pero miren funciona y lo importante aquí es que funciona así que amigos esta motovici eléctrica los pedales son totalmente funcionales y la motovici es muy suave es muy liviana suave si está muy muy divertida esta motovici y se agarra velocidad con los con los puros puros pedales bueno ya que no la vamos a utilizar mucho mucho tiempo con los pedales pues simplemente la encendemos y aceleramos con la potencia de los 800 watts como máximo ya saben que alcanzamos una velocidad hasta los 45 kilómetros por hora pero bueno ahora lo importante es que los pedales funcionan pero funcionan con una persona funcionarán con dos personas será cómoda de pedalear vamos a comprobarlo colocamos una persona en la parte trasera y yo también vamos al video así que la prueba era pedalear con dos personas vamos a ver que tan cómoda es una estatura de unos 70 yo y el un 80 ahora vamos a apagarla nuevamente dejamos las llaves aquí y vamos a pedalearla ahora con dos personas será cómoda y está un poquito de subida aunque la cámara no lo note pero está un poquito de subida vamos ah no si está perfecto perfecta perfecta miren ahí lo tienen les puede servir para mototaxi también ahí se rentan en el zócalo en el centro le dan paseos a los turistas por cinco pesos cinco pesos la vueltita señora a dónde la llevo al ángel de la independencia a reforma la llevamos a bellas artes o la llevamos a comprarse una motovici como esta tenemos dos pequeños almacenamientos en la parte de aquí abajo en la parte frontal que nos podría servir para colocar nuestro celular o también para colocar una pequeña botellita de agua ya que pues aquí cabe una pequeña botellita de agua de aproximadamente unos 600 mililitros también es muy importante que cuenta con este pequeño gancho para colocar aquí nuestra bolsa con nuestros 50 mil 100 mil dólares que vamos a ir cargando aquí ya saben que pues sin ningún problema podemos llevar aquí hasta 100 mil pesos algo también que creo que ustedes ya lo saben y se han dado cuenta contamos con los posapies en los laterales para si tú quieres llevar los pies en los laterales lo puedes hacer o si te hace más cómoda llevar los pies aquí en la plancha de la motovici pues bueno tenemos las dos opciones en la parte trasera también el pasajero puede ir muy cómodo porque contamos también con los posapies para el pasajero ya vieron que la persona que iba en la parte trasera tiene una estatura de 1.80 y pues ahí ustedes vieron como iba ¿no? así así que bueno déjenme en los comentarios ¿qué tal se les hace este bonito modelo? ¿se lo recomiendo? ¿no se lo recomiendo? pues a lo que yo veo muy buena potencia muy buen torque muy buena autonomía y pues lo mejor de todo es que no lo vas a emplacar ¿no? así que hay varios colores ¿cuál te gusta? el rosa el negro o tenemos más colores en existencia aquí así que acude a tu sucursal más cercana de Honeywell y pues por tan solo un precio de 15,999 pesos similar a la KC Pro también es una buena comparación a la KC Pro ya que contamos con la misma autonomía de 65 kilómetros por cada carga baterías de 60 voltios y 20 amperes y un motor de 800 watts y la velocidad máxima de los 45 a los 50 kilómetros por hora creo que la ficha técnica es muy similar ahora déjamelo en los comentarios ¿cuál te comprarías? ¿el modelo 1 o el modelo KC Pro? así que déjenmelo ahí quiero leerlos quiero saber cuál les gusta más ahora vamos a hacer un pequeño recorrido pero con los puros pedales vamos a ver qué tal bueno vamos a una velocidad sin acelerar de 7 kilómetros por hora traigo el display prendido para ver la velocidad que alcanza con los pedales y vamos a una velocidad de 7, 8, 9 kilómetros 10 kilómetros 12 kilómetros agarró bajadita no es que le vaya acelerando aquí ustedes van viendo mi mano voy con los puros pedales para que ya se desengañen si esos pequeños pedalitos PPP pequeños pedalitos van a funcionar o no van a funcionar pues vamos a ir a una velocidad aproximada de los 7 a 10 kilómetros por hora pedaleando así que pues ahí ustedes juzguen si es bueno yo creo que no pero bueno de una emergencia de un apuro si te sacan ahora vamos a acelerar mejor para no ir estorbando vamos a darle pedaleamos una pequeña distancia simplemente para que ustedes vean que esos pedales pues ahí lo tienen no están tampoco tan de adorno si funcionan un poco vamos a hablar sobre tres puntos buenos de esta motovici eléctrica el primero contamos con una asombrosa autonomía de los 65 kilómetros por cada carga así que pues podemos salir a pasear por el parque tranquilamente regresar a casa todavía con bastante carguita depende obviamente hasta donde vayamos a recorrer este hasta donde vayamos a ir a pasear más bien pero pues consideren más o menos que vamos a ir a una distancia de entre 10-15 kilómetros más o menos y regresar otros 10-15 kilómetros estaría perfecto así que ahora hablemos sobre la comodidad de este bonito modelo pues contamos con una suspensión muy suave que le siento calidad en la parte delantera en la llanta delantera tenemos una buena suspensión creo que en la parte trasera tenemos muy buena suspensión vamos a hacer la prueba de siempre ahí lo tienen muy muy buena suspensión lo que me encanta también es punto bueno lo que me encanta es que no le suena absolutamente nada ni el motor obviamente porque es de eléctrico de 800 watts y pues bueno vas a ayudar a tu bolsillo a ahorrar tu cartera te lo va a agradecer y también el medio ambiente ya que no tenemos gases contaminantes obviamente estamos ayudando al medio ambiente estas motovicis pues son perfectas para hacer nuestros recorridos del día a día así que también ahorita vamos a una pequeña acelerada para probar el frenado de una sola mano vamos a hacer la prueba ahí va una dos y tres ahí está frena potente frena potente vamos a darle otra una dos y tres a fondo ahí está frena potente no le tengo mucha confianza yo al frenado de tambor pero me sorprende me gustó vamos a darle otra ahí está ni se derrapa no patina nada tiene un muy buen frenado potente para el peso de esta motovici si vamos a llevar como máximo 200 kilogramos en la parte trasera del asiento y con el asiento delantero que sean en total 200 kilogramos creo que a la hora de frenar vamos a frenar ahí está me gustó me gusta el frenado otra vez ya es mucho ya es mucho pero bueno lo que quiero resaltar es que el frenado es punto bueno para esta como les digo no confío tanto en el frenado de tambor pero creo que está exageradamente perfecto para esta motovici así que pues bueno ahí lo tienen los puntos buenos de esta motovici si quieren saber los puntos malos de esta motovici pues no creo que tenga tantos puntos malos de esta motovici porque pues no se emplaca no ocupamos licencia no pagamos absolutamente nada no echamos gasolina los pagos de mantenimiento de 3 a 6 meses son bastante bajos de 350 hasta 600 pesos la revisión simplemente hay que engrasar lubricar el mantenimiento normal que se le hace a estas motovicis no vamos a echar aceite no vamos a revisar absolutamente nada de motor porque no tenemos un motor a combustión interna así que pues bueno son muchas muchas ventajas más que desventajas desventajas casi casi la verdad no veo ninguna pues la única desventaja a comparación a las de gasolina es que no vas a salir de la ciudad no vas a salir de la ciudad en esta pero pues obviamente esta está pensada para ir a la escuela para las mamás llevar al niño a la escuela para este si tú estás en la universidad estás en donde sea no puedas este ir tranquilamente y pues a gusto porque en tu propio transporte sin necesidad de subirte al metro a la combi al taxi al camión a donde sea no creo que como les digo puntos malos pues no les veo creo que no le veo yo ninguno y si quieres comprar este bonito modelo con un descuento pues no se te olvide mencionar que lo viste en nuestro canal obviamente tenemos el código de descuento Javi en todas las sucursales oficiales de Honeywell y también la puedes conseguir en línea como en Amazon el código es Javi Vlogs porque muchos me dicen por ahí que no es válido es que ustedes ponen Javi nada más el código correcto en Amazon el código es Javi Vlogs por ahí le está apareciendo en pantalla también para que ustedes lo vean Javi Vlogs en Amazon o en la página oficial www.honeywell.com.mx el código es Javi así que no se me confundan para que adquieran este bonito modelo con un jugoso descuento en las sucursales o en línea así que que esperan para comprar el suyo pues bueno hasta aquí quedó el video del modelito 1-2025 por aquí tenemos la Insta360 que obviamente muchos se han preguntado ¿cómo es que grabas así? pues tenemos la Insta360 así es amigos para que tengan unas bonitas tomas del recorrido que le hicimos de las pruebas que le hacemos a todos los modelitos y pues bueno no podría faltar también la GoPro para que ustedes vayan viendo nuestro display que es necesario estar viendo la información al momento aquí nos marca ya saben la velocidad la carga de nuestra batería para estar pendientes que no se nos vaya a descargar nuestro modelo y pues regresarnos pronto a casa antes de que se nos vaya a descargar así que bueno ahí lo tienen ustedes el nuevo modelito 2025 el modelo se llama una una perfecta motovici de Honeywell así que espero que les haya gustado espero que les haya servido los invito a que se suscriban los invito a que dejen ahí su comentario cualquier duda o pregunta que tengan por ahí sobre envíos sobre costos sobre algún dato interesante que se me haya olvidado pues ustedes me lo pueden dejar ahí en los comentarios nos vemos pronto en un próximo video de motocicletas bicicletas scooters aviones jets barcos todo lo que salga eléctrico pero de Honeywell obviamente ¿por qué? porque hasta ahorita es la mejor marca precio calidad